No sé si alguna vez vieron esta foto. El hombre se llama Celestino Sente y fue uno de los siete sobrevivientes de la masacre de Lucanamarca. El 3 de abril de 1983, 60 militantes de Sendero Luminoso tenía órdenes específicas de tomar venganza por la muerte de uno de sus camaradas a manos de las rondas campesinas en Huancazancos, Ayacucho. Esa tarde, 69 personas fueron asesinadas a machete, hachas y quemados vivos. Esa tarde, Sendero no respetó mujer, niño o anciano con el pretexto de imponer una sanción ejemplar. O estás con ellos o en contra. Celestino era un campesino de Huancazancos. Esa tarde llegaba al pueblo en caballo desde Condorhuachana cuando se topó con un grupo de senderistas quienes junto con 12 personas más lo capturaron. Después de recibir azotes y golpes, los obligaron a tenderse al suelo donde uno a uno fueron ejecutados a hachazos. Celestino, gravemente herido, quedó inconsciente en el suelo, donde fue dado por muerto por los terroristas. Pero las ganas de vivir de este hombre valiente fueron más fuertes. Pudiendo escapar y recibir asistencia médica en Huancazancos, debido a sus heridas, fue trasladado rápidamente al hospital de Ayacucho y allí fue tomada la foto que les enseñé al principio. Aunque su nombre real era Celestino Sente, al preguntarle su nombre, este dijo que se llamaba Edmundo Camana. La foto se hizo famosa y fue emblema de varias exposiciones sobre la matanza de Lucanamarca. Después de los sucesos, Celestino desaparecería del foco de las cámaras. En el 2002, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación le pidió dar su testimonio de los hechos que sufrió. Pero debido al trauma que aún tenía y el desamparo de las autoridades, Celestino se negó. En el 2008, el periodista que había tomado la foto, Oscar Medrano, se propuso encontrar a Celestino y gracias a otro sobreviviente lo pudieron encontrar. Debido al trauma y la nula ayuda del Estado peruano, Celestino fue hallado viviendo en una cueva en condiciones lamentables y bastante enfermo. Un año después, se le ofrecería a ser escrito en el registro de víctimas de la masacre. Fue trasladado a un hospital en Lima donde vieron sus dolencias. Pocos días después, fallecería. En la única entrevista que realizó, siempre se mostró crítico a la CBR y al gobierno del momento, ya que él sabía que sus últimos días de vida fueron utilizados como una estrategia política. Si quieres saber más de la masacre de Lucanamarca, hay un video en el canal donde explico un poco más de ese trágico suceso. Celestino escapó de la muerte y su rostro sigue siendo un emblema y un recordatorio de lo que pasó esa trágica tarde en Lucanamarca. Sin duda alguna, un hombre que vio la muerte de frente y vivió para contarla. Un héroe del momento que fue olvidado rápidamente por nuestro país y que solo viene a la memoria las veces que algunos grupos políticos necesitan propaganda. Esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de dejar un pulgar arriba. Coméntame qué piensas de la historia de Celestino y suscríbete al canal. Yo soy Tutogo. Buenas noches. La 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 Gracias.